Bienvenidos al tutorial del Trophy Imaging Software. En este video estaremos repasando cómo crear, manipular y eliminar una tarjeta de pacientes en el programa. Para crear una tarjeta de pacientes seleccione el botón con un signo de más sobre el costado superior izquierdo de la pantalla. Las informaciones necesarias para crear una tarjeta de pacientes son solamente nombre, apellido y sexo. Verás como su nueva tarjeta de pacientes se incorpora al sistema y su base de datos. Es posible manipular la información de cada tarjeta de pacientes a su gusto. Para eso seleccione el botón con una pluma amarilla también al costado superior izquierdo de la pantalla. Para agregar mayor información a su tarjeta de pacientes seleccione cambiar a versión completa. Eso le va a permitir agregar, quitar o modificar mayores datos de su paciente como foto, prefijo, sufijo, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, código postal, múltiplos teléfonos, correo electrónico, comentarios, entre otros. Los cambios se pueden apreciar en la ventana de la base de datos, cuando dicho paciente es seleccionado. Para eliminar una tarjeta de pacientes basta con retornar a la ventana de matinipulación, seleccionar cambiar a versión completa y a su lado eliminar este paciente. Para mayor detalle sobre la utilización de esta herramienta y el Profi Imaging Software en general, puede acceder a la ayuda del programa. Presione el botón con el signo de pregunta al costado superior derecho de la ventana de la base de datos o el botón F1 en su teclado para la guía de ayuda. Esta es una guía muy detallada, explica cómo utilizar todas las funciones del software y está diseñada para aclarar cualquier duda.